Somos siempre es internacional, la unión entre el cielo y la tierra Gloria a Dios, déselo con vida si es para el Señor, vamos Denle un aplauso fuerte, 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 fuerte Al merecedor de gloria y de honra Aleluya, déselo con vida Que adoramos Dios Aleluya Seré breve ¿Cuántos creen que nadie puede detenerle? ¿Cuántos creen que nadie puede detenerle? ¿Cuántos creen que la enfermedad no puede detenerle? ¿Cuántos creen que la ansiedad no puede detenerle? ¡Dócelo fuerte a Dios! ¡Aleluya! Nada te puede detener Señor Nada te puede detener Dios Aleluya Díganle Yo me presento de ti Me transforma todo en mí Yo necesito un encuentro Ya yo no quiero estar Mis ojos ¿Quién lo dicen? Mis ojos ¿Quién lo dicen? ¿Quién lo dicen? ¿Alguien cree que el león está aquí? Aleluya Decimos a una voz Que nadie puede detenerle No, no, no Yo me presento de ti Y me transforma todo en mí ¿Yo qué? Yo necesito un encuentro Ya yo no quiero estar lejos de ti Aleluya Por eso le decimos Mis ojos Mis ojos No te ven Pero mi corazón te siente Estás aquí No son cosas de bien Tócame Y lléname El león Y el león está aquí Subiótido ¿Alguien lo dice? Aleluya Y nadie Y nadie puede detenerle Mis ojos Mis ojos Mis ojos No te ven Pero mi corazón Estás aquí No son cosas de mi Y tómame Y lléname El león El león El león Y el león Y el león Y el león está aquí Y su rugido Suena fuerte El león está aquí Dígalo ¿Por qué? Yo sé que estás aquí Señor Yo sé que estás aquí Señor Y estás dispuesto no me dejas ir Eres un buen padre Yo sé que estás aquí Dispuesto a abrazarme No me dejas ir Eres un buen padre Se cae Se cae Alguien grita Alguien grita Alguien grita Alguien grita Yo sé Yo sé Yo sé Alguien grita Se mueve Se mueve Y nada Y nada Lo detiene Se mueve Se mueve Alguien Se mueve Él se mueve El león El león El león Se compasea El león está rugiendo El león Está rugiendo El león El león El león El león No se mueve Él El león Él 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 Ya que estás aquí Dispuesto a abrazarme No me dejas ir Sé que estás aquí Dispuesto a abrazarme No me dejas ir No me dejas ir Ay, liberación Dispuesto a abrazarme No me dejas ir Yo lo creo Y hay liberación Y hay restauración Y hay sonido Díganle por última vez Se mueve y nada lo detiene 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 Se mueve y nada lo detiene